En un mundo tan incierto que castiga la humildad, sé que no puedo quejarme, donde miles de personas no consiguen destacar, yo no debo revelarme. Yo no vull problemas, yo no vull patir, no vull que els meus somnis siguin tots per mi. David? ¿Y la sorpresa? Ven. ¿Qué pasa? No es lo que piensas, ábrela. Quiero que vivamos juntos. No puede ser. Yo no puedo. David, me importas pero no puedo. Necesito libertad. ¿Lo entens? Yo voy a convivir. Pero yo voy a ser libre. Saludos desde Barcelona, donde el tiempo inestable parece reflejar el ambiente tenso de estas elecciones autonómicas que el conflicto soberanista ha convertido en plebiscitarias. Aunque la comunidad internacional no ha dado validez a la consulta del 9N por falta de garantías democráticas, se mantiene muy atenta estas elecciones que sí están encuadradas en un marco legal. Tras las manifestaciones del 11 de septiembre y las del 12 de octubre, el problema de Cataluña se presenta ahora como la nueva amenaza para la estabilidad de Europa, como ya sucedió hace unos meses con Escocia. Sin embargo, se teme en Bruselas que la falta de entendimiento de ambos líderes provoque un desenlace perjudicial para ambas partes. Los datos indican que se batirán todos los récords de participación. El ambiente es de que hoy se decide el futuro y nadie quiere dejar de participar en ello. La tensión ha llegado a su punto más alto, con el electorado dividido entre independentistas, unionistas y federalistas y con todas las partes divididas entre sí, tanto por factores políticos como ideológicos, lo que ha provocado divisiones tanto dentro de Cataluña como en otras comunidades. La tensión ha llegado a su punto más alto, pero no hay un desplazamiento de Cataluña, lo que ha provocado y medio de los líderes campers. La tensión ha llegado a su punto más rápido, solo el emperador de Francia como en otras personas que la justicia. En este caso de Cataluña se va a llevar a sus tres cap techniques, que se va a llevar a su punto más rápido, que se va a llevar a la propiedad de Francia. La tensión ha llegado a su punto más rápido y hasta el segundo número de Francia, en 은cFF, Gracias por ver el video.